No Siempre seré yo la sombra de tu corazón Por el quererte siempre junto a mí Sin temor a fracasar, sin la duda por detrás Atrapados en un mundo para dos Siempre seré yo motivo para tu sufrir Pues te brinda amor por mi dolor Siempre es tarde al comprender cuando se pierde un querer Te lo canto desde el alma no me olvidarás Siempre yo sé que seré por siempre La pena de tu conciencia porque me has pagado mal Cuando vuelvas arrepentida buscando de mi cariño Quizás yo te vuelva a amar Siempre seré yo motivo para tu sufrir Pues te brinda amor por mi dolor Siempre es tarde al comprender cuando se pierde un querer Te lo canto desde el alma no me olvidarás Siempre yo sé que seré por siempre La pena de tu conciencia porque me has pagado mal Cuando tú vuelvas arrepentida buscando de mi cariño Quizás yo te vuelva a amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!